Algunas comunidades de la costa caribe han perdido sus cosechas, sus animales domésticos y sus enseres debido al invierno, que también han traído consigo enfermedades como las respiratorias y la malaria, afirma el líder Yatama Brooklyn Rivera. De las comunidades en los territorios, por ejemplo, de Huanqui, Maya y Prinsu, Cuenca Media ha estado bajo lluvia por muchos meses, ya lleva cinco meses casi, y han perdido todo, sus cosechas y también sus animales domésticos. Y hasta enseres de los hogares, y hay afloraciones de enfermedades que se surgen a raíz de las lluvias, muchos zancudos y problemas respiratorios, y en esas zonas de Huanqui abajo, también Cuenca Media de Prinsapolca tiene que venir hasta Huaspán y es una distancia fluvial bastante largo y costoso, ¿verdad? Y la gente no tiene medios ni recursos para poder cubrir su gasto. Ha estado siempre afectando, inclusive en Bilue, que es una cabecera regional, hay muchos zancudos por las continuas lluvias y la humedad que se mantiene en la zona. Constantemente ahí sí, el MinSA ha estado actuando en las ciudades, pero no así en las comunidades. Expresó que también hay problemas en la pesca, ya que se puede percibir un decrecimiento. Los mismos pescadores nos dan su testimonio de que cuando entran abajo, al fondo del mar se encuentra que están afectados los arecifes, los bancos de pesca, las áreas ahí productivas, ha habido mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? La especie langosta que se desarrolla y que se mantiene en esos espacios, ahora van desapareciendo, ya no se pescan en el monto, la cantidad que producían. Noticias 12, Darlene Tellez.